Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar del otro lado, enganchándose a quien quiere oír que oiga. Esta salida en vivo, especial salida en vivo, es porque desde quien quiera oír que oiga, nos queremos solidarizar con el pueblo venezolano, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y queremos decirle, desde este lugar, al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, que es una vergüenza lo que hizo por la red social Twitter, reconociendo el triunfo, o el triunfo no, o reconociendo como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó. Como también lo hizo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, como también lo hizo el presidente electo de Brasil, el nazi de Bolsonaro, reconociendo un mamarracho que sucedió esta tarde en Venezuela. Muchos se rasgan las vestiduras que hay que respetar las democracias. ¿En qué están pensando aquellos dirigentes políticos a nivel mundial? El pueblo de Venezuela se expresó en las urnas y eligieron legítimamente a Nicolás Maduro como su representante. ¿En qué está pensando ese hombre de apellido Urtubey, que se hace llamar peronista, que también por las redes sociales reconoce como presidente de Venezuela, a Juan Guaidó? ¿Como también a Miguel Ángel Pichetto? Una vergüenza lo que está sucediendo con dirigentes políticos de la República Argentina y de toda Latinoamérica. Pero lo destacado de la jornada es que ningún país europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya Putin y el presidente chino, como presidentes de distintos países de Europa, a ustedes les digo que tanto les gusta mirar Europa. Tomen como ejemplo a esos países europeos que no reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, pero sí apoyan a Nicolás Maduro. La derecha avanza sobre Latinoamérica. La derecha nunca estuvo dormida. Pasó con Bolsonaro. Pasó en Brasil. Cuando entendieron que por el voto popular iban a perder, encarcelaron a Lula da Silva. Y yo te quiero preguntar a vos, Mauricio Macri, que avalás el mamarracho que sucedió en Venezuela. ¿Qué pasa si los argentinos y argentinas mañana nos levantamos contra tu régimen y decimos en una asamblea que la nueva presidenta de la República es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué pasa, Macri, si los argentinos y argentinas hacemos eso? Lo que pasa es que vas a darle la orden a tu ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que reprima y para que asesine. Increíble lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Increíble también lo que se está dando en la capital federal. Cientos y cientos de venezolanos que se escaparon, que se fueron de Venezuela porque Nicolás Maduro había ganado la elección el año pasado. Hoy, en la capital federal, en estos momentos, siendo las 19.30 en toda la República de Argentina, reconocen como su presidente interino a Juan Guaidó. Son esos mismos venezolanos que apoyaban las guarimbas, son esos mismos venezolanos que apoyaban la intromisión de los Estados Unidos de Norteamérica para que se metan en Venezuela y así poder quedarse con su petróleo. Porque acá no nos hagamos los distraídos. Lo único que le interesa al imperio yanqui es el petróleo de Venezuela. Ahora bien, vos, que en la década ganada del kirchnerismo decías que íbamos a llegar a Venezuela, ¿no te parece raro que el presidente Mauricio Macri apoye las envergüenzadas que están haciendo hoy en Venezuela? Pensalo. Pensá también, ¿por qué Mauricio Macri mira tanto a Venezuela y no se preocupa y ocupa por nosotros? Pensalo. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Nos duele. Porque recordamos a Hugo Chávez Frías y porque me voy más atrás, recordamos a José de San Martín y a Simón Bolívar, que pensaron en una patria grande, en una Latinoamérica unida. Hoy, en este 2019, Evo Morales es quien nos representa porque Rafael Correa en Ecuador fue traicionado y es perseguido políticamente. Porque Lula da Silva está encarcelado en Brasil. Porque quieren hacer lo mismo aquí, en la República Argentina, con Cristina Fernández. quieren ver la presa porque saben que este año Cristina revienta las urnas a estar muy atentos argentinos y argentinas. Porque el macrismo no va a querer dejar el poder. Porque van a intentar hacer de todo, incluso trampa en las elecciones para seguir desgobernando a la patria. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo hermano a los venezolanos y a las venezolanas. Queremos y soñamos con una patria grande unida, con una Latinoamérica que se despegue de los yanquis. Queremos tener autonomía y podemos porque hubo una década donde aquellos presidentes latinoamericanos nos hicieron creer que se podía. Recordando al enorme Néstor Carlos Kirchner junto a Hugo Chávez diciéndole no al Alca y pegándole una patada en el culo literalmente a Bush padre. Todo eso ha quedado en el olvido. Todo eso parece mentira. Avanzan despiadadamente y quienes se opongan a sus políticas de ajuste y miseria los persiguen y los encarcelan. tristísimo lo que estamos viviendo. Desde aquí apoyamos ciento por ciento al pueblo de Venezuela y al gobierno electo democráticamente como es el de Nicolás Maduro. Repito e insisto a estar atentos a tener mucho cuidado porque Vladimir Putin y tantísimos otros países de Europa desconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y reconocen y legitiman a Maduro como presidente de la República Bolivariana. A todos los que están enganchaditos ahí a quien quiera oír que oiga la voz tuya la voz de la gente muchísimas muchísimas gracias por sumarse a la transmisión por compartir el video. Seguramente se hace zapping vas a encontrar en TN o en Canal 13 que el régimen de Maduro se cayó. Maduro le dio 72 horas a la embajada norteamericana para que abandonen Venezuela. Maduro va a resistir porque si Maduro no resiste se pierde la democracia. Aquí también debemos ser democráticos. Aquí también debemos ganar en las urnas como lo hizo Mauricio Macri en el 2015 en lo que fue insisto con esto una de las estafas electorales más grandes de la historia argentina. Por eso Mauricio Macri no puede gobernar tranquilo porque para hacer eso debería cerrar el Congreso porque hace más de tres años que Mauricio Macri gobierna a puro decreto. Una vergüenza insisto Urtubey Pichetto Macri Bolsonaro Donald Trump que hayan desconocido la presidencia de Nicolás Maduro. Nuestro abrazo enorme al pueblo venezolano. Seguí compartiendo el video somos quien quiere oír que oiga solidarizándonos con la patria grande con la patria hermana de Venezuela. Chau chicos gracias.